bienvenidos a un nuevo tutorial de fotógrafo digital.com hoy vamos a ver las novedades que acaba de introducir adobe tanto en adobe camera raw como en lightroom en las dos versiones lightroom cc y lightroom classic lo vamos a ver todo realmente en lightroom classic dónde están las novedades hay dos muy muy importantes vamos a coger una fotografía esta por ejemplo tal cual está así salió de cámara y vamos a ver con ella el dónde están estas novedades importantes y voy a venirme aquí a la calibración de cámara aquí normalmente podíamos escoger las versiones de color por ejemplo las versiones de color de la cámara para paisaje retrato en fin dependiendo de la cámara tiene distintos presets ya no están aquí han desaparecido ahora si nos vamos a la parte de básico en la paleta de básicos nos encontramos con que aquí arriba pone tratamiento color blanco y negro y pone también adobe color ese es el perfil que estamos utilizando pero si lo desplegamos y le damos a examinar nos encontramos con que aquí tenemos primero color o blanco y negro vamos a darle a todo y aquí debajo ya tenemos bueno unos favoritos que podemos seleccionar distintas opciones de los perfiles de adobe camera raw otros que son de los perfiles de la cámara con la que se ha tomado la fotografía por cierto que no os despisten los nombres porque está muy 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 mal traducido cuando dice cámara apaisada no significa que sea una fotografía apaisada quiere decir paisaje y cuando dice vertical quiere decir retrato es simplemente una traducción garrafal estos son preajustes para retrato y estos para paisaje bien si aquí en lugar de poner lista le pedimos que ponga cuadrícula las cosas se ponen mucho más interesante porque resulta que tenemos aquí estos cuadraditos en los cuales podemos ver el efecto a priori y si lo queremos ver más grande ya lo único que tenemos que hacer es ponernos encima y simplemente poniendo el cursor encima vemos que la fotografía va cambiando de valores podemos escoger cualquiera de lo que nos encontramos aquí desplegado este sería por ejemplo los ajustes de paisaje de la cámara con la que yo tomé esto que son pues con más saturados los azules más saturados las tierras y sin embargo este sería el neutro que es como realmente lo coge la fotografía el sensor bueno pues esto es una novedad importante por dos cosas por donde se ha colocado porque nos deja ver estos cuadraditos con lo cual es mucho más fácil escoger tenemos también aquí el blanco y negro con lo cual bueno pues podríamos ir a valores de blanco y negro para la fotografía diferentes valores para blanco y negro no tenéis más que probar con ellos y luego también tenemos otras cosas a resaltar 22 más voy a dejarme la más importante para el segundo voy a darle aquí a cerrar y os voy a llamar la atención sobre que ahora borrar neblina ha aparecido aquí abajo en presencia cuando algo antes era algo que estaba en la parte de efectos ahora desapareció de efectos y lo tenemos aquí por ejemplo en esta fotografía por cierto la voy a dejar en color que no sé por qué la he dejado en blanco y negro en esta fotografía pues borrar neblina le vendría bastante bien así que bueno puedo darle unos valores positivos tampoco sin pasarme y vemos que ya se aplica bien pero por último en este brevísimo tutorial quería enseñaros una cosa que a mí me parece fantástica porque hace que sea muchísimo más rápido el flujo de trabajo y es que si cambiamos al otro lado de la pantalla si cambiamos a la parte izquierda es decir donde están los presets nos encontramos algo que bueno hace que podamos ir muchísimo más rápido que es pues veréis mi escoger algún juego de presets por ejemplo estos de que tengo tengo aquí antes teníamos que ponernos encima darle enter pinchar y entonces se cambiaba la fotografía cambiaba sus valores pero ahora no es necesario que hagamos eso y lo deshagamos sino que simplemente pasando por encima la fotografía va cambiando sus ajustes y eso nos permite trabajar de una manera muchísimo más rápida porque bueno lo que antes eran tres pulsaciones ahora pasa a ser simplemente una pulsación o para ser más exactos arrastrar el cursor por encima de los distintos presets bueno esto ha sido una visión muy somera para que veáis dónde están ahora las cosas y qué cosas han cambiado en estas nuevas versiones seguiremos trabajando con ellas y ya os contaremos aquellas novedades adicionales que pueda haber y que merezca la pena reseñar pues hasta aquí el tutorial de hoy si no queréis perderos ninguno de nuestros tutoriales de retoque fotográfico pulsar en el botón que sale aquí arriba a la derecha para suscribiros a nuestro canal